Si arrastré por este mundo La vergüenza de haber sido Y el dolor de ya no ser Bajo el ala del sombrero Cuántas veces embozada Una lágrima asomada Ya no pude contener Si crucé por los caminos Como un par y aquel destino Se empeñó en deshacer Si fui flojo Si fui ciego Solo quiero que comprendan El valor que representa El coraje de querer Era para mí la vida entera Como un sol de primavera Mi esperanza y mi pasión Sabía que en el mundo no cabía Toda la humilde y alegría De mi pobre corazón Y ahora cuesta abajo en mi rodada Las ilusiones pasadas Ya no las puedo alcanzar Sueño con el pasado que añoro En tiempo viejo que lloro Y que nunca volverá Toda la humilde y alegría ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!